Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo una receta fácil y rápido. Les diré cómo preparar pollo al orégano. Si quieren aprender esta receta, quédense hasta el final del vídeo. Empezamos preparando nuestro adrezo. En un recipiente agregamos 2 cucharadas de vinagre tinto. Como ahorita no cuento con el vinagre tinto, estoy utilizando el vinagre blanco. También agregamos 3 cucharadas de sillao, 1 cucharada de ajo molido, sal a gusto, un poco de pimienta, un poco de comino y 2 cucharadas de orégano. Movemos bien para que se mezclen los ingredientes. Ahora con nuestras manos bañamos el pollo con el adrezo para que el pollo absorba todos esos sabores de nuestro adrezo. Amigos, coméntenme si alguna vez han preparado esta receta o si lo hacen de una forma diferente. Ya condimentado el pollo, dejamos reposar durante 30 minutos. Transcurrido el tiempo, en una olla agregamos un poco de aceite. En cuanto el aceite esté caliente, colocamos el pollo. Doramos a fuego medio para que no se queme. Cuando ya esté dorado, daremos la vuelta para seguir dorando. Recuerden dorar a fuego medio para que no se les queme. Una vez dorado el pollo, retiramos y colocamos el resto del pollo. También doramos por ambos lados. Ya dorado nuestro pollo, agregamos el adrezo donde se marinó el pollo. También agregamos un poco de caldo de pollo o solo agua. Ahora tapamos y dejaremos cocinar de 20 a 25 minutos. Mientras tanto, para acompañar el pollo, vamos a dorar unas papas zancochadas. En una sartén agregamos un poco de aceite. En cuanto el aceite esté caliente, colocamos las papas en rodajas. Le pondré un poco de sal para que nos quede más rico. Doramos de 3 a 4 minutos. Ya dorado, daremos la vuelta. También doramos de 3 a 4 minutos. Ya listo nuestras papas, reservamos. Han pasado 25 minutos de lo que hemos dejado cocinando. Y nuestro pollo al orégano ya está. Nos debe quedar así de jugosito. Ahora a servir. Y miren esta ricura. No se imaginan lo delicioso que está. Háganlo, sé que les va a encantar. Así que comenten aquí abajo qué les pareció la receta. ¿Les gustó o no les gustó? También pueden compartir para llegar a más personas. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. Besitos para toda la gente que me siguen día a día. Besitos para toda la gente que me siguen día a día.